hey hey amigos de pizza cómo están mi nombre es federico y acá tenemos un carro que es único en colombia a día de hoy es nada más y nada menos que el mercedes amg gt 53 cuatro puertas formatic nombre bastante largo yo lo sé pero bueno vinimos acá hasta automercol en la 127 en bogotá para conocerlo y cuando estamos bueno empezando a hablar de la parte estética de este carro tenemos acá que es bastante similar a los modelos que ya conocíamos de amg esta carrocería gt vino a reemplazar a la carrocería cls y si ustedes siguen la fórmula 1 recordarán que este carro esta carrocería como tal es la que hace parte del medical car en la máxima categoría acá lo tenemos en versión 53 que quiere decir que viene con un motor 3.0 litros 6 en línea biturbo parrilla panamericana luces totalmente led high performance estos rines de 5 radios dobles de 20 pulgadas con frenos de 6 pistones ahí atrás un freno la verdad bastante grandes para este carro las branquias que dicen turbo formatic plus que el plus hace referencia a que este carro hace parte de los amg grandes quiere decir que tendremos el modo drift en este carro lo cual está muy muy bien las llantas son obviamente progresivas más anchas en la parte trasera y acá podemos darnos cuenta de el corte en la carrocería un cupé de cuatro puertas de gran formato ahora acá en la parte trasera lo primero es que tenemos estas luces bastante alargadas a la derecha tenemos la inscripción gt 53 y acá a la izquierda tenemos la inscripción amg cuatro salidas de escape totalmente redondas que en la realidad esconden una salida ahí al fondo acá la pueden ver que no es lo mejor pero es lo que tenemos acá y ya que lo vimos por fuera vamos ahora a verlo por dentro bueno lo primero disculparán un poco la luz pero es que estamos con un sol bastante fuerte ahí afuera y acá en la parte de las puertas tenemos esta parte central en cuero tipo napa lo cual está muy bien es un cuero de bastante calidad bastante costoso acá tenemos estas inscripciones en fibra de carbono acabado mate lo cual lo hacen ver la verdad bastante bastante elegante sonido burmester de alta fidelidad obviamente en un carro de más de 600 millones de pesos necesita un sonido a la altura las sillas son también en cuero napa con la parte central en cuero perforado y estos detalles acá en alcántara acá la inscripción amg está la verdad muy muy bonitas la primera vez que veo que estas sillas tienen esa inscripción acá bueno la llave es prácticamente la llave de cualquier mes de los actuales a excepción del clase c que ya tienen la llave nueva acá por ser una mg tenemos esta inscripción en la parte trasera con el emblema pues de amg obviamente lo que les venía diciendo acá desde estos botones podemos controlar bastantes cosas y si los oprimimos podemos ver que tienen diferentes menús para tener un acceso directo mucho más rápido a todos los sistemas del carro acá tenemos la pantalla y todos los estrellitos están prendidos porque el carro tiene sólo el switch abierto pero pues es el envio ex que ya habíamos visto en otros modelos que es totalmente configurable acá desde la parte de la casita podemos ver los diferentes modos de performance donde podemos ver tacómetro podemos ver temperaturas podemos ver en potencia y bueno acá los modos realmente es un sistema bastante bastante completo que si lo vemos a profundidad me demoraría como una hora completa hablándoles del envio ex acá como nos podemos dar cuenta en este color es donde más se ve la iluminación ambiental y ya que estamos acá en esta parte de la consola central realmente es lo novedoso de esta carrocería porque la comparte con el gt y el cupel que ya todos conocemos acá tenemos todos los modos de accesos directos para las cámaras tenemos acá para teléfono navegación vamos a ver si este carro tiene una navegación y no lastimosamente el gt 53 viene sin navegación de serie para colombia acá tenemos botones de volumen botón de auto start stop acá para levantar el alerón trasero para abrir las salidas de los escapes modos de manejo que también lo tenemos acá en esta parte en el volante más atrás tenemos la dureza de la suspensión y aquí para quitar o poner el control de tracción un detalle de esta carrocería gt es que si ustedes recordarán generalmente los mercedes para la caja de cambios tiene un selector acá en esta parte al derecha del volante pero en este caso al igual que en el gt cupé o en el gt de roser la tenemos acá en la consola central lo cual lo hace mucho más deportivo y lo cual libera espacio acá en la consola detrás del volante las levas son en aluminio son bastante grandes bueno acá en la parte trasera del gt 53 cuatro puertas formatic plus tenemos un espacio bien interesante y es que este carro es exclusivamente para cuatro adultos acá en la parte de la mitad como se pueden dar cuenta no tenemos reposacabezas tampoco tenemos espaldar y por supuesto en la parte baja no tenemos silla esto qué quiere decir que este carro no es tanto familiar sino más del toque deportivo ni aquí en el país vendría a ser la competencia directa del porsche panamera ya dependiendo de la versión por el tema de potencia pero bueno acá también tenemos materiales en fibra de carbono el sonido burmester acá no tenemos cuero napa pero acá en la parte baja si volvemos a tener el cuero napa lo cual está muy bien y en la consola central tenemos acá dos portavasos de un tamaño considerable un puerto de carga inalámbrico para celulares junto a dos puertos usb que en este caso son tipo a la consola central viene con dos salidas de aire acondicionado y con los dos reguladores que quiere decir que en total tenemos cuatro zonas de aire acondicionado en este carro vean la visual desde esa parte y es realmente espectacular ahora en espacio de baúl tenemos acá la apertura que es totalmente eléctrica lo cual está muy bien para el tipo de carro que es y tenemos un espacio que si bien no es muy profundo es bastante alargado y aquí dos maletas grandes para aeropuerto cabrán perfectamente el subwoofer aquí el sonido burmester y bajo el suelo no tenemos nada tenemos un pequeño espacio para poder guardar cosas pero lastimosamente en un carro así no tendremos llantas de repuesto para cerrarlo oprimimos el botón acá y se cierra totalmente eléctrico hablando ahora del motor tenemos acá el bloque es un 3.0 litros 6 en línea biturbo que entrega 430 caballos de fuerza y 520 newton metro de torque este carro es mile hybrid eso quiere decir que viene acompañado por una pequeña batería eléctrica lo cual hace que no tenga pico y placa para bogotá y también hace que tenga 250 newton metro extra cuando estemos acelerando a fondo y bueno así prende la mg gt 53 único en colombia me lo imaginaba la verdad más bulloso pero bueno es un carro más ejecutivo que deportivo aún así suena la verdad bastante bien bueno casi la verdad no es que suena mucho pero pues como nos podemos dar cuenta el carro está totalmente quieto esto andando si debe sonar la verdad completamente diferente y aquí aprovecho para que nos demos cuenta que en el tablero podemos ver la posición del alerón trasero que en este caso se puede controlar de manera manual desde acá desde este botón vamos a ver cómo quedó y bueno hasta acá el vídeo del mercedes amg gt 53 4 matic plus forward door de nombre tan largo pero bueno así lo puso mercedes y recuerden que acá abajo van a poder encontrar toda la información del carro si está disponible porque lo está a día de hoy y si usted lo quiere sólo cuesta 684 millones de pesos precio interesante déjenlo en los comentarios y nada mi nombre es federico y nos veremos en una próxima bye bye